Preparando para el 3 edición de Joven y Talentoso de Ayan, aquí hoy nos está conversando con otro joven y talentoso que nos reconoce que había dos años pasados. Nuestro papá es Sergio Jansson, quien nos reconoce desde el área de música. Sergio, contanos un poquito con el sentimiento de que Ayan se quedó reconocido como un joven y talentoso. Me está muy contento, muy grande cuando ha comenzado una reconocimiento de un artista en Ayan, con un joven y talentoso de diferentes niveles, y hay un joven y que continúa a seguir y empiezan los jóvenes para tener reconocimiento y seguir desarrollando las artes, las artes y lo que sea. Y a mí me parece de Ayan, estoy orgulloso de ver el talento, de progresar mucho de un joven y talentoso en Ayan, de diferentes ramos siendo jóvenes. ¿Cuál te trata vos personas? ¿Cómo es Ayan en 3 lombas? Ayan, estoy muy grande cuando vivo en Aruba, estaba en Nueva York en ese momento. Y ayer me estaba muy grande, desde mi carrera, me estaba en Boston, en Nueva York, viajando con un coño artista. Y estoy contento de estar en mi isla y contribuir con ese talento nuevo. Sergio, para la cual te trata vos carreras también, vos sigues en esa área de música más. ¿Cuántanos un día? Sí, desde 2007 no salió al Berkeley College of Music en Boston. Nosotros no acabamos en 2000 años. Y ya estaba en Nueva York. Y me quedó muy orgulloso, había muchas oportunidades de tocar a ser más grandes artistas, Grammy winners, Oscar Stagnaro a ser más músicos que nos ayudan a seguir en la región. Pero hay una oportunidad para ir a ir a la región de toda el mundo. y a mi experiencia en mi vida. Y a mi experiencia en mi vida en Aruba. Me ayuda a inspirar y me ayuda a mi parte de la ciudad. ¿Cuál te trata hoy en el trabajo de la música? Sí, mi trabajo en el trabajo de la música en Arubán. En el trabajo de la música en Aruba. También en Miami, en el trabajo de la educación. Me voy a Berklee. Me voy a estudiar en el trabajo de la música. en la escuela de la música. Así que es muy bueno, como un círculo full, en la vuelta y en la vuelta. Y ya también, en el hotel, en diferentes camiones, con Divi también. Así es lo que me desea. ¿Cuál te trata del futuro, Kiko o Sergio tiene en mente? Bueno, estoy aquí, estudiando profesor en la música de la música, en la música de Rufo Weber. Y me alegro de seguir desarrollando con la música de la música, y contribuyendo con el conocimiento, con los consejos, y seguir desarrollando la música de Rufo, con diferentes artistas, con colaboración. ¿Puedo un mensaje para los jóvenes, también para los jóvenes, y quizás en el futuro, para ser un joven talentoso? Síguro, para seguir haciendo lo que nos estima, lo que es nuestro talento, lo que es nuestro talento, lo que es nuestro desarrollo, lo que es nuestro talento, lo que es nuestro talento, lo que es nuestro talento. Y ya no me da, si me gusta, así es. Muchas gracias. Gracias. Bueno, seguro que es Sergio Janssen, otro joven talentoso, que ya acaba de reconocer, pero a vos, sigue su mensaje, y quizás a votarme, por ver a un día joven talentoso, en el futuro. Gracias. Gracias.